Y con más temas pamboleros en Puebla, una pareja de San Andrés Cholula fue la primera en contraer matrimonio, escucha usted, en la iglesia maradoniana aquí en México. Héctor Jaciel, Héctor y Jaciel se profesaron su amor eterno y prometieron acompañarse en los momentos de gloria, pero también cuando les vaya de la patada. Este fue el motivo, emotivo, muy emotivo momento en que fueron declarados marido y mujer. Bajo este rito maradoniano los declaro marido y mujer.